Estamos en un fandango, metidos hasta el tramojo Le comen vivo los ojos al cordero los chimangos Tanto inútil perfumado, y el que tiene olor a pampa Igual que ratón en guampa, cada vez más apretado Tenga cuidado doña Eduvige, acuérdese de lo que le dije El que reclame los cobres, es un martín fierro malo Todavía son de palo, las campanas de los pobres No son muchas pretensiones, las de un caballo aplastado Que le aflojen el recao, para aliviar los riñones Tenga cuidado doña Eduvige, acuérdese de lo que le dije Los mangan gases de adentro, bordonean de coraje Por romper los atalajes, aunque manquen los encuentros Y están los pejes barreros, dragones de la región Desde chiquito al frentón, el que nace pa' carnero Tenga cuidado doña Eduvige, acuérdese de lo que le dije La geografía morena, con los hijos de la tierra Tendrá que mellar sus sierras, si quiere rotas cadenas Rodarán las sin razones, cuanto el diablo se distraiga No hay imperio que no caiga, si el pueblo se lo propone Tenga cuidado doña Eduvige, acuérdese de lo que le dije Y acuérdese, 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 acuérdese Cuidado doña Eduvige, sobre todo en su entorno Acuérdese, acuérdese, acuérdese Y acuérdese, acuérdese, acuérdese Acuérdese, acuérdese